Se dan muy divertidos. Arrancó Tinelli, estudio impactante, hay nuevo showmatch. Después, contame el rating, buscalo a ver cómo le fue. A ver si estuvo bien o estuvo mal el rating de Marcelo Tinelli. Saludo ahora al doctor Pablo Escapelato, telefónicamente nos atiende, es médico infectólogo y nos va a brindar su conocimiento. Doctor, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos aquí en el 7. Por favor, mucho gusto, buenos días. Un gusto escucharlo, realmente. Nosotros sorprendidos por lo que ha pasado en River, usted debe estar al tanto, ¿no? Es una cuestión de salud, más que de fútbol esto, claramente, ¿no? Pero pareciera el fútbol estar, doctor, no sé, tener la capacidad de romper las reglas que ustedes nos han enseñado. Los contactos estrechos parece que en el fútbol no existen. No sé qué opinión tiene al respecto. Mire, respecto a eso, me parece que lo que podemos decir es, sobre todo, a vida cuenta que hoy tenemos una audiencia a la cual ilustrar, que, de algún modo, esto nos muestra la enorme contagiosidad del virus, nos muestra con cuánta frecuencia padecer el virus es absolutamente asintomático, por lo cual los cuidados los tenemos que llevar a cabo con presidencia de que nos sentimos bien o nos sentimos mal o como estamos. Ciertamente, también creo yo que, digamos, el hecho de tener gran parte del plantel afectado también da cuenta de que, evidentemente, han habido hiatos, agujeros en los cumplimientos de los protocolos, pero me parece que, como mensaje social, yo creo que lo más importante a destacar de esto es la forma en la que, aun en situaciones donde creemos que nos cuidamos, evidentemente no nos estamos cuidando suficientemente. Y lo de los asintomáticos que usted marca es muy real, ¿no? Claro, claro, el tema de los asintomáticos queda muy en evidencia con este tipo de situación. Ahora, mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Contacto estrecho sigue siendo lo mismo que conocíamos como contacto estrecho? Digo, se toman las 48, 72 horas anteriores, aunque el fútbol pareciera estar por fuera de esta regla. Sí, claro, contacto estrecho es lo que conocemos, sí, 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 son las 48 horas anteriores, entonces, digamos, los que tuvieron determinada cercanía durante determinado tiempo sin protección, digamos, quienes cumplen todos esos detalles de la definición, son los que definimos como contactos estrechos. Y con estos contactos estrechos, tienen estas características con esa gente, según estas características de contacto estrecho, son merecedores de medidas de aislamiento, y todas las cosas, el cuidado durante los siete días, y posteriormente el hisopado. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Y esto no es una animosidad contra River, sino que a mí me da, mire, yo soy recontra futbolero, me encanta el fútbol, pero a veces me da un poco de impotencia cómo el negocio siempre puede más. Porque incluso los jugadores que están disponibles para que jueguen mañana, entiendo, no deberían jugar. Porque, la verdad, están dentro de ese proceso que ustedes nos han enseñado, en donde podrían aparecerle los síntomas. Sí, mire, yo me... La verdad es que desconozco los detalles, como para hacer un análisis último de cada situación, y me parece que tampoco me corresponde, pero sí tengo esa sensación, o percibo esa sensación de que cuando hay intereses que se contraponen a la salud, el balance resulta bastante difícil de saldar. Claro, claro. Doctor, lo saco un poquitito del tema de River, pero en definitiva esto también tiene su parangón con lo que está pasando a nivel país, con una meseta, yo ya no sé si vale la pena ponerle incluso este rótulo a la situación actual, con una cantidad de contagios que es impactante. Nos vamos acostumbrando a los números, pero no deja de ser impresionante. Sí, yo hace ya... Desde hace unas semanas atrás, cada vez que me llaman, y en algún momento me hablaban de la segunda ola, la verdad es que estoy de acuerdo con eso de dejar de poner el rótulo, porque me parece que ese tipo de rótulos hace que en los inconscientes colectivos las cosas funcionen de modos distintos. Me parece que independientemente de los rótulos, lo que podemos decir, que es lo que usted dijo, es que tenemos un importantísimo número de casos, y este número de casos es ciertamente preocupante. De modo un poquito más estable, de modo un poquito más creciente, de modo sumamente distinto en distintas comunidades del país, o en distintas regiones geográficas, pero ciertamente en gran parte del país esto es de suma preocupación, y es de suma preocupación fundamentalmente por el modo en el que esto sigue tensionando al sistema de salud, que en gran medida está en el límite de lo que puede brindar. Doctor, la última consulta lo llevo al tema vacunas, a ver si usted nos puede desaznar un poquito sobre las últimas noticias científicas que hay al respecto, porque muchas personas se les están por cumplir los tres meses desde que les dieron las primeras dosis, y bueno, empiezan a entrar como en una especie de preocupación, desesperación, porque el proceso para llegar a la segunda dosis no aparece. ¿Hay algo para comentarles, algo que se les puede decir desde la parte científica? Miren, desde la parte, digamos, creo que dos o tres cosas son las que tenemos que señalar. La primera de ellas es que, digamos, que tenemos conocimiento por las evidencias que hay de que una dosis de vacuna, si bien no es la mejor de las posibilidades, produce una magnitud de protección que ciertamente es considerable. Entonces, me parece que este es un punto muy importante. El segundo de los puntos es que los límites que se ponen tienen que ver fundamentalmente con tratar de imponer límites y tranquilidades para que la gente ocurra, digamos, para que estemos tranquilos de que vamos a tener esa vacunación. Pero algunas ideas que teníamos de las vacunas hace ya muchos años, que era que si nos faltaba dar una dosis en el momento correcto, teníamos que reiniciar los esquemas de vacunación, hoy son ideas primidas. Estoy corriéndome de la vacuna de COVID, estoy hablando de otras vacunas, y si yo me olvidé de dar una dosis en la vacuna en la que ustedes quieran, en la de hepatitis, si yo me olvidé de dar una dosis, lo que hago es completar el esquema y que haya pasado más tiempo, y esto tiene que ver con que hoy, en términos generales, sabemos que, insisto, en términos generales, no en esta vacuna particularmente, no en estas vacunas particularmente, sabemos que en términos generales, el retraso no produce mayor problema en la integridad de la de hepatitis. Así que me parece que, ciertamente, todos queremos recibir la vacuna, todos queremos completar nuestro esquema, eso es lo deseable, pero creo que, de algún modo, la idea de vacunar de modo inicial a mucha gente privilegiando eso por sobrecompletar las dos dosis, es una idea que puede ser interesante. Bien. Doctor, muy agradecidos del tiempo que nos ha brindado. Le mandamos un fuerte abrazo. Por favor, otro abrazo para usted. Muchas gracias, muy amable. Charlábamos con el doctor Pablo Escapelato, médico infectólogo, varios temas, entre esos, River. Abrimos el capítulo del fútbol, vamos a hablar un poco de la primera...